que hemos reunido en todo este tiempo y por supuesto, con la ayuda siempre de nuestro amigo de Miserogásis de México. Hemos aprendido tanto que en realidad ya nos sentimos casi diseñadores como ellos, aunque cada vez nos sorprenden más. Mari, te veo muy iluminada esta tarde. Hoy Mari nos diseña y Mauricio Castañeda, nuestro amigo, por supuesto que él moderará esta clase. Bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto. 25 clases ya, 25 clases con ustedes y gracias a ustedes. Y bueno, no es que hayamos preparado aniversario ni nada, porque saben que cada clase la preparamos con todo cariño, con mucho entusiasmo, porque pues ustedes se lo merecen. Y sí, efectivamente muchos de ustedes ya deben de haber aprendido grandes cosas y aliviar su cabeza de ideas. Y ahorita, pues qué mejor que las Navidades. Mari, cuéntanos, ¿qué nos preparaste esta tarde? Mari, buenas tardes. Ya vieron, ¿qué tenemos por aquí? Una Navidad en casa, aquí en la Ciudad de México. Escuché por ahí, Mau, Claudia, gracias por la atención, por la invitación. Escuché por ahí la semana pasada que teníamos como el deseo de aprender a utilizar esta pequeña pieza que se llama Mini Deco. ¿Ya lo vieron? Es un trocito, un domito de espuma, ¿verdad? Muy pequeño que podemos utilizar para hacer decoraciones diferentes. Yo el día de ahora les estoy presentando algo muy, muy sencillo para que vean qué cualidad tiene este tipo de accesorio que tiene pegamento, desprende y pega, que puedo adherir perfectamente bien a una caja de regalo, a un libro, a una botella. Por eso es que el día de ahora yo les voy a decorar un bonito regalo con un Mini Deco. Vean, se adhirió a la caja y es tan sencillo utilizarlo que definitivamente ustedes van a quedar maravillados de ver la utilidad que tiene esta bonita pieza. Finalmente, cuando nosotros hemos decidido decorar de una manera muy linda un regalo, no se diga ahorita que estamos en esta unión familiar obligada, ¿verdad?, por la pandemia. Yo decidí que para esta Navidad voy a convocar a mi familia y les voy a dar material para que cada quien decore su regalo, pero con flores, con elementos que nos da la naturaleza. Yo aquí puse un bonito pino. Puedo ponerle algún complemento de textura. Este follaje se llama pingüica. ¿Ya lo vieron? Entonces, las texturas que yo puedo crear y generar en este bonito regalo, pues va a depender de mí. Tengo otro pino que se llama araucaria. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, en esta temporada, bueno, igual seguramente allá en Chile, aunque estamos con otra temporada con ustedes, pero la riqueza, la abundancia de una Navidad, pues nos da la pauta para hacer diferentes tipos de decoración. Hoja de encino, que hace ocho días la tenía fresca, ya se me secó un poco, pero bueno. Oye, Mari. Sí, Mari, como comentario, bueno, aquí estoy viendo que el mini deco, pues es una pequeña gran pieza de espuma, porque la verdad nos permite hacer cosas muy creativas, pero esa combinación que tú estás haciendo, no solamente va a ser visual, Mari, sino también aromática. Tienes diferentes aromas del encino, del pino, y fíjense que las flores generalmente las consumimos por la vista, ¿verdad? Tenemos que mirarlas, pero qué mejor que tenga ese plus de ese toque fresco de aroma. Y aparte que son materiales que duran 20, 30 días sin ningún problema, porque incluso se ponen secando y siguen verdes. Así es. Vean cómo estas pequeñas esferas, les agregué un tutor, un palo de brocheta, porque deseo el brillo de una esfera que es incomparable, inigualable. Por aquí ya tengo prevista también una estrella. Y todos estos accesorios que nos llegan a quedar de Navidades pasadas, nosotros los podemos reutilizar. No reciclar, reutilizar. Una piña navideña, definitivamente. Y seguro esta tarde que yo voy a generar, no hoy, ya ha llegado el momento de la Navidad a la hora de envolver regalos. Qué padre que mi familia pueda escoger sus materiales. Nosotros procuramos convocarnos a tiempo para que cada quien escoja su material, pero esta Navidad definitivamente va a ser con el uso de mini-D. Vean, estoy integrando un poco de piracanto, estas bolitas rojas que son divinas, divinas, divinas. Vean, se las muestro de cerca. Que justo en esta temporada se dan por aquí por la Ciudad de México. Yo ayer que me fui a surtir de mi material para la clase de ahora, no pude evitar comprar este bonito complemento. Y vean qué rápido quedó. Le puedo integrar algún moño, le puedo integrar algunas perlas de oasis. Lo que yo prefiera es lo que yo puedo ir generando en mi diseño. Y vean, una caja, un regalo, será el complemento perfecto cuando yo personalmente lo estoy decorando, ¿no? Entonces, nos invita a una mayor creatividad, otro color de esferas por acá abajo. Y seguramente nuestro familiar a quien nos tocó darle este bello regalo, lo va a amar. ¿Por qué? Porque fue creado por mí, indiscutiblemente. Así como ese mini deco, yo lo utilicé hoy con materiales, bien decía Mauricio, duraderos. El día de ahora yo integré este mini deco a este bonito quinquete. Lo hidraté con un poco de agua importante. Es la única pieza que yo no voy a dejar hundir libremente. No, la tomo por las orejitas a que absorba la cantidad necesaria de agua. Y si yo deseo que esta pieza me esté hidratando mis materiales, adelante. Puedo integrar desde algún complemento, accesorio, ya vieron, alambre de aluminio. Hice como un bonito moño con este alambre, complemento. Y vean aquí el mini deco, qué cualidad tiene, que trae dos orejitas en donde yo puedo alambrar mi pieza a mi accesorio a decorar. ¿Ya vieron? Qué diferente manera de organizar el moño. Qué buena forma de utilizar el alambre decorativo de Oasis. Porque con ese brillo metálico y las luces de Navidad, va a reflejar todos los destellos increíblemente. Y Mari, pues qué buena opción es el mini deco, ya que somos floristas, somos decoradores. Y pues aparte de poner un simple moño de listón o de cinta decorativa, pues por qué no poder integrar flores frescas o de botánica permanente, pero hacer un trabajo tan bello como el que tú estás realizando. Vean, aquí estoy integrando hoja de guayaba, fruto, guayaba, hojas que tienen un tono entre rosado, marrón, este follaje que es membrillo. Y vean, con cualquier material puedo yo decorar, ¿verdad? Este bonito quinquete. ¿Por qué? Porque mi espuma está totalmente hidratada. No me va a agobiar. Sobre todo cuando yo tengo ya algunos trabajos, algunos corporativos a decorar. Que es lo que desean las personas, que les dure la decoración, ¿verdad? Entonces, el mini deco es una gran pieza, ya lo decía Mauricio, que nos da diferentes opciones de trabajo y puede lucir tanto como cada uno de nosotros quiera. Que no nos limite el trabajo, la creatividad. Entonces, me puedo extender tanto como yo quiera. Y bueno, pues, imagínense. Ayer me encontré esta belleza, que se las quiero presumir. Hoja de mango, pintada. ¿Está deshidratada, Mari? No, no, no. Es fresca totalmente, pero por absorción, vean, que pintaron los tallos. Y bueno, ya saben que no pude dejar de comprarla, ¿no? Para presentárselas a ustedes. Entonces, el color que le da el matiz es inigualado, inigualado, ¿verdad? Entonces, ahorita le vamos a poner un pequeño toque de esta bonita hoja de mango, para que ustedes aprecien, qué bonita es, ¿no? Y el movimiento que genera. ¿Ya vieron? Qué bonito. Entonces, claro, sí debo, debo entender que al ser una pieza muy pequeña de espuma, no debo saturarla, de tal manera que se me vaya a colapsar la espuma. Y lo que estoy integrando son tallos muy delgaditos, ¿ya vieron? ¿Sí? Para que no esté en riesgo mi espuma. Vean qué bonito detalle. El color que le está dando es muy, muy bonito. ¿Sí? Entonces. Y por ahí les voy a compartir también un trabajo que hice esta semana con mis alumnos, con motivo de la Navidad, ¿verdad? Y vean que el complemento. Aquí en México no pueden faltar las Nochebuenas, ya sean naturales, ya sean deshidratadas, ya sean de botánica permanente. Y ahí están. Flores de Pascua o Nochebuena, ¿verdad? Botánicamente son poincetias. Mari, déjalo tantito más, déjalo, apreciamos que está muy, muy bonito. Bueno, que me imagino que ahorita vas a poner toda tu decoración, como ya nos tienes mal acostumbrados a las sorpresas, Mari. Sí, ¿verdad? Pues algo hay de eso, Mau, un poquito. Este, quería hacer algo muy sencillo, pero creo que mi naturaleza se resiste. ¿Ya lo vieron? Bueno, ¿qué es lo que pasa, Mari? Que cuando vemos nosotros ese mini deco, una pieza tan pequeñita, imaginamos que vamos a hacer algo del mismo tamaño, muy pequeño. Y no es solamente el soporte, es la base para hacer grandes creaciones. Aquí tenemos otro, mira qué bello. El compañero más chiquito, ¿verdad? Y vean la cantidad de material que puede. Y nos preguntan que si podemos utilizar eucaliptos, dólar. Por supuesto, pueden seleccionar cualquier material. Ya ven, Mari siempre está buscando nuevos materiales, nuevas hojas. No solamente llega y pide lo acostumbrado, sino que se da a la tarea de buscar y presentarnos nuevos materiales. Hoy nos sorprende con la hoja de mango. Pobres los mangos que están por aquí a mi alrededor. Ya sé dónde van a quedar sus hojas. Y la hoja de guayaba también. ¿Qué? Está en temporada la guayaba. Te recomendó mucho para el COVID, como un té con limón, muy, muy rico. Y eso te ayudaba como a espectorar bastante, ¿no? Vean, por ejemplo, este es el diseño que les quiero compartir, que hice por ahí el lunes, que tuve clase. Una bonita canasta navideña. ¿Ya vieron? Con planta viva, Mari. Planta viva, efectivamente, mago. ¿Sí? Un diseño botánico, pero acepta desde todos los materiales, piñas, esferas. Por ahí tiene una bromelia. Y efectivamente, no se las puedo mostrar en pantalla, pero lo interesante de este diseño es que tiene una planta en maceta, ¿sí? Se las enseño sin planta para que vean. Bueno, pues mira qué fácil será para todos nuestros amigos en Chile ir a Floracente, escoger sus bolas, las esferas, todas las ramas de pino, todos esos accesorios tan lindos que tienen, incluyendo las canastas, bases, cajas. Bueno, es una locura el material tan hermoso que tiene ahí en Floracente. Y pueden integrarle, así como Marilena, una planta viva. Porque muchas veces la flapoincetia natural no es tan duradera cuando se corta. Una muy bonita opción es dejar la maceta completa, pero integrándola a una composición. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a entrar en acción. El día de ahora yo voy a hacer una decoración de una mesa más grande. Va a ser un diseño alto, aéreo, ¿verdad? Entonces, elabore mi mecánico, mi estructura, con varas, diferentes varas que yo tenía aquí, desde madroño, desde pingüica, desde vara musguiada. Y el día de ahora quiero compartirles cómo es que vamos a decorar esta pieza. ¿Qué es lo que estoy utilizando este mosaico de oasis? ¿Ya vieron? Sin embargo, como es muy ancho, esta pieza sirve bastante para decorar paredes, muros, techos, pero el día de ahora yo la fraccioné en tres trozos. Dos de ellos los estoy utilizando aquí. Hoy voy a trabajar mi espuma en seco justo para que esto quede montado y que vea hacia abajo. Ahorita que lo montemos, ustedes van a observar cómo es posible trabajar también en seco, sobre todo aquellos materiales que son muy resistentes, muy durables y que no requieren de alguna hidratación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con nuestros diferentes tipos de pino. ¿Sí? Vamos a utilizar un oyamel, ajá, para dar movimiento, para dar ese aroma navideño que implica este tiempo. Y bueno, aquí en México nos estamos aproximando a estos festividades en donde ya mucha gente empezó con sus decoraciones. Y bueno, pues ya huele a Navidad, Ma. Ya, ya me imagino. Estamos ya muy próximos al Thanksgiving Day. Cada vez son más las decoraciones navideñas que vemos. Entonces, ya es tiempo de ir pensando. Qué bueno que en esta clase nos estás dando varios ejemplos de la Navidad, porque pues ya queremos montar todos nuestra Navidad. Yo voy a esperar un poquito más porque todavía el clima está muy cálido aquí en los campos. ¿Tú de qué color vas a decorar, Mau? Bueno, yo adquirí ese año porque tuve una mudanza. Les cuento, compré un pino de botánica permanente, pero son muy esbeltos, a diferencia del tradicional, que es la forma de la conífera triangular. Ese es esbelto, como si fuera un ciprés. Y lo voy a poner, la verdad, este año me siento muy tradicional. Voy a estar aquí en casa y voy a poner rojos con dorados. Ok. Híjole, creo que me leíste el pensamiento. Hoy la decoración va a ser tradicional. Rojo con dorado. Que no puede faltar esos tonos, esos colores verdes también. Entonces, hoy decidí hacer, por hoy, todavía no decido cómo vamos a decorar aquí ese apartamento, pero por lo pronto la clase de hoy sí va a ser muy tradicional, en rojo con dorado. Bueno, y ya saben, vayan y dicen una vuelta, no tienen que hacerlo exactamente en los mismos colores. Pueden realizar la idea que Marilena está presentando y ustedes dejarse inspirar por los colores que hay. Ahorita hay gran cantidad de materiales en oro rosado, hay colores platino, en naranjas. Bueno, hay una gran variedad. La Navidad hoy día puede ser de cualquier color y, ¿por qué no multicolor? ¿Qué? Quiero contarles, porque Mari va ahí elaborando esto, que es una tendencia que viene. Como estamos en casa, como no hay mucha posibilidad de salir, muchas personas han optado por reciclar todas estas decoraciones anteriores y ponerlo como la ponían las abuelas, con un poquito de todo, llenos de nostalgia, estos árboles con los recuerdos, ¿verdad? La espera que hicieron los chiquillos en la escuela, el detallito que me regalaron cuando alguien hizo un viaje. Y también se vale, y por supuesto, complementarlo con algunos accesorios y las luces nuevas. Me imagino, Claudia, que ya tienen muchísimas luces y variedad de materiales para ofrecer, ¿verdad? Sí, claro. Todo lo que es Navidad, para todos los lugares de la casa, tenemos en Flora Center. Estamos desde septiembre. Bueno, y... Pueden ir y ver todo lo que tenemos. Y la pregunta es, si yo no quiero todavía asistir físicamente, ¿seguimos teniendo este servicio a domicilio, Claudia? Sí, claro. Pueden comprar por nuestra página web, www.floracenter.cl Y ahí compran con un despacho a domicilio y ya pronto le llega a su casa directamente. Muy bien. ¿Y qué colores tienen, Clau, a la venta? Me encantaría saber. ¿Qué colores tienen disponibles para la gente de allá de Chile? En Navidad, bueno, nosotros siempre decoramos nuestros árboles para que la gente vea las tendencias de colores, saque ideas, no necesariamente tiene que comprar lo hecho, sino que saque foto y compre lo que más le gusta. Y tenemos varias tendencias. Bueno, la clásica siempre está dorado con rojo, como lo dice Mari, pero tenemos unos colores plata, mezclar blanco con rojo, que también está de tendencia, verde con blanco, que te da algo como más fresco, y también tenemos un árbol como más natural, con piñas naturales, con algo de madera, cosa de darle algo no tan... para la gente que no le gusta a veces tanto brillo, es una buena alternativa. Así es, porque a pesar de que en la Navidad, Mari, perdón rapidito, a pesar de que la Navidad se distingue a veces hasta por el exceso, ¿verdad? Porque ponemos luces, brillos, yo creo que es la única época donde nos podemos dar ese gusto de ponerle mucho a todo. Hay personas que quieren cosas más sobres, y sí, tiene esa tendencia más orgánica, con piñas, con los pinos más acercados a la apariencia natural, cortezas, bueno, es una tendencia también muy, muy agradable. A mí la verdad me gusta, este año me gustó lo clásico, pero ya me pusiste en duda, todavía no pongo mi árbol, Claudia, y ese rojo con blanco o verde con blanco me interesó. Es muy buena idea, es muy buena idea, y no sé si allá en Chile, pero por ejemplo aquí en la entrada del milenio, del año 2000, fue muy, 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 muy socorrido el color plata con azul rey. Fue una Navidad inolvidable, inolvidable, que a todo mundo nos encantó. Vean, ahorita lo voy a extender un poco más para que vean, ¿no? Cómo va este diseño, ¿sí? Y quiero que luzcan las luces, quiero que luzca todo el complemento de este bonito centro, de mesa alto, pero va a ser a él. Ahorita que lo montemos, vamos a ir viendo los toques, las tonalidades, y todo lo que va a llevar este bonito centro. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí abajo, verdad? Decorar con velas, poner algunos accesorios, unas piñas, aparte de los platos, de los cubiertos, copa, pero que nuestra mesa esté montada desde arriba, que no nos obstruya la visibilidad en absolutamente nada, 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 y bueno, pues es una propuesta muy linda que seguramente les va a encantar, ¿no? Yo incluso estoy pensando igual hacer partícipe a la familia, ya que tenemos ahorita el tiempo de estar en casa, ¿no? Entonces, pues qué mejor que todos colaboren, que todos contribuyan, que nos empapemos de los olores de todo este material que es extraordinario, ¿no? Mari, repítenos por favor, ¿por qué estás sin hidratar tu oasis? ¿Por qué? Porque no quiero que escurra el agua. Bien pude haberlo emplayado, ajá, pero, pero, realmente ahorita por la dinámica de trabajo que estoy teniendo, estoy terminando una clase de hace rato, lo podemos hidratar sin ningún problema, emplayarlo, para que me dure mucho más, ¿sí? Ahorita por practicidad, no pasa nada porque estoy segurísima, 100% segura de que mis pinos, mis materiales, y como va a llevar botánica permanente también, no les va a pasar nada. Se van secando de manera natural, bonito, y es como un árbol de navidad natural, ¿no? Sí le ponemos un poquito de agua, sí lo podemos rociar, pero me va a durar el tiempo de esta celebración. Entonces, son materiales muy resistentes que nos van a durar bastante y no pasa nada si la espuma no tiene agua. De verdad, no va a pasar nada. ¿Recuerdan la esfera que les hice en la clase pasada? ¿Con el Dustin Miller? Sí, bueno, yo sí la recuerdo, me imagino que los compañeros también la deben recordar. ¿Y cómo creen que está esa esfera? No me digas que todavía está bien, ahorita la agregas por ahí, la puedes poner en la parte baja. Bueno, de verdad me encantaría que vinieran a verla. Me encantaría que vinieran a palparla y deleitarse de qué bonita sí. Incluso hice el complemento de ella. Ahí está. No le ha pasado nada. Nada, nada. Hice una segunda más chica con pins decorativos. Y vean, yo ya estoy haciendo... No se han despegado, no se han marchitado. Nada, garantía total. Entonces, ¿qué pasa ahorita que yo estoy insertando en espuma seca? Si yo no lo hubiera experimentado en otros momentos, estaría preocupada. Pero realmente la experiencia nos habla de que los pinos con un rocío ligero van a seguir vivos sin problema alguno. Entonces, pues no les dé miedo. Ahí ya hemos comprobado que va a durar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, vamos con el segundo tipo de pino que vamos a utilizar el día de ahora, que es una araucán. También es resistente como el sol. Como el sol. De verdad. Seguramente lo tienen también por allá. Es muy bonito. Es un pino muy lindo. Incluso este pino, yo lo he llegado a pintar de dorado, de plateado. Y nos dura mucho más. Nos dura muchísimo más. Entonces, vean qué bonito. Qué bueno. De verdad. Ari, ¿cuándo nos hiciste esas esferas? ¿Hace cuántos días? Te las hice hace... 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 ¿Hace 15 días? Hace dos semanas. Porque aquí Rosa nos dice... Increíble, ya una semana, ¿no, Rosita? Son dos semanas. Y están sin... Sin agua, sin cráunos. Sin agua. Están pegadas en la esfera. Y vean qué bonito ha durado. Entonces, hay que seleccionar bien el tipo de materiales. O incluso, bueno, se pueden seleccionar materiales de botánica permanente para hacer este tipo de trabajo. Por los aromas y las texturas, la disponibilidad que hay ahorita de material. Bueno, selecciono materiales frescos. Conociendo de antemano la duración. Y ya nos adelantó que va a utilizar flores de botánica permanente para esta decoración. Para esta decoración, el día de ahora. Pero, mis pinos, sin lugar a duda. Es más, si yo quisiera... Digo, lástima porque estoy muy, muy limitada en espacio. Y estoy encerrada. Bien, yo le podría dar un toque de un oro 24 kilácter. Y de verdad que mis pinos se sellan. Y me van a durar de aquí a diciembre. Se los prometo que ya que termine mi clase, ya que tenga tiempito, lo voy a hacer. Y les voy a demostrar que van a durar estos pinos pintados con una pintura de Design Master. Y garantía que les va a durar, ¿eh? Garantizar. Como que me dejo de llamar Marielena. ¿Ya vieron qué bonitos pinos? Divinos, divinos, divinos. La idea de un diseño aéreo es dejar más espacio a la mesa y generar otro tipo de ambientes. Porque hay veces que tenemos techos muy altos o en una casa donde no hay algún candelabro muy prominente, muy llamativo. Bueno, se puede utilizar ese espacio haciendo este tipo de diseños para llenar más. Y que se vea más fastidiosa la cena o la celebración que estemos decorando. Así es. Y cambiar, ¿no? Cambiar. Ya conocemos los centros de mesa bajo, son muy lindos, son muy tradicionales, pero ¿por qué no decorar? Con esa mentalidad de crecer, de engrandecernos, de ser cada día mejores y ¿por qué no? La parte alta de la mesa decorada. A lo que sí es importantísimo la altura de mis bases de soporte. Estas bases tienen una altura de 80 centímetros. Para este tipo de decoraciones se recomienda que mi base, lo puedo hacer en bases de cristal de un metro de altura, sería perfectísimo. Pero si tengo una que mida 80 centímetros de altura, no pasa absolutamente porque vamos a estar sentados aquí. No me va a obstruir la visibilidad en lo más linda, ¿no? Oye, Mari, ¿qué hora crees que es? ¿A qué hora son? No sé. Ah, pues es la hora del premio. Claudia, ¿nos vas a regalar algo el día de hoy? Excelente. Por supuesto, como todas las semanas, nos encantó el juego. Yo dije, ya terminó la clase, yo no. No, Mari, llegó la hora de los premios. Y sí, ciertamente, creo que a todos, ¿no, Claudia? Porque tuvimos comentarios que nos gustó a todos el juego de la semana pasada. Sí, la ruleta. Todos pueden participar y la pregunta la podemos... Todos los que viven en Chile, ¿verdad, Claudia? Sí, sí. Mauricio, pero no te voy a decir el premio. Sí hay premio porque es parte de la respuesta para que no... ¡Guau! Ah, muy bien. Bueno, pues va la ruleta. Recuerden que de la ruleta selecciona una persona y esa persona tiene la oportunidad de contestar. Recuerden correctamente. Y va la pregunta. Digo, perdón, va la ruleta. Va la ruleta. Aunque se haga la pregunta, después se va a... Muy bien, estamos ahí esperando. Ya va para la ruleta. No la miramos, ¿dónde andan? Ahí está, ahora sí hay que girar, ¿verdad? Y fue Jessica Sandelíces. Jessica, ¿estás por ahí? Espero que estés por ahí. Porque va la pregunta. La pregunta es, ¿qué producto hacer que da el efecto de nevado o el efecto de nevado? Jessica Sandelíces, si estás por ahí, contesta inmediatamente. Es un sprite de Design Master que da el efecto de nevado. ¿Sí está Jessica o no está? Sí, vamos a esperar. Vamos a revisar si está. Fíjate que a todos nos encantó el juego de la ruleta. Claudia y Bandica, espérate un poquito. Vamos a ver si está Jessica. Y si no, volvemos a lanzar la ruleta. Claro que a todos nos gustó, Mari. Nos encantó, muy dinámico. Podemos participar, esforzarnos un poco más también. Y qué padre que una persona ha puesto mucha atención en la clase, pero pues también todos tienen el deseo de ganar un premio que nos está obsequiando floracente, ¿no? Bueno, Mari, como no contestó Jessica, va otra vez la ruleta. Es la misma pregunta, así que ya deben de sabérsela. Mari Isabel, ojalá y te toquen la ruleta. Vamos a darle otra vez vuelta a esa ruleta. Vamos a esperar a verla. Está dando vuelta, pero no la vi. Herminia Olivares. Herminia Olivares. A ver si estás por ahí. Sí, yo sé, sí te vemos por aquí, Herminia Olivares. La pregunta es, ¿qué Sprite de Design Master da el efecto de nevado? ¿Cuál es el nombre de este producto? ¿Estás contestando ahí de voz? ¿Eres tú? Sí, me escuchas. Hola. Pero, a ver, ¿es el Snow? ¿A dónde es esto? Sprite. Sí sé cuál es. Sí sé. Tranquila, tranquila. Ay, sabes. Tranquila, o sea, recuérdalo. Ya dijiste la mitad del nombre. Snow. Quieres decir que si lo tienes en mente. Sí, lo tengo en mente. Sí, de hecho, quería encargarlo. Bueno, pues mira, no es por ponerte más nerviosa, pero si lo adivinas, te vas a llevar uno de premio. Ay, lo quiero, lo quiero. Ay, pero es que estoy como bloqueada, me puse nerviosa porque me pillaron de improviso. Así que a la media hora de la clase es la hora del premio de Flora C. Ay, sí, sí he participado en todas las clases, nunca me he ganado nada. Ahora te lo vas a ganar. Y ahora estoy a la mitad. ¿Estás a la mitad? ¿Te estamos esperando? Ya, a ver, espérame. A ver, espérame. Ya hubieras tenido tiempo de googlearlo. Ay, que estoy nerviosa. Espérame. No estoy emocionada. ¿De qué es? No. Que no lo puede creer. Sí, estoy así. Lo interesante, niña, es que nos has acompañado. Y estás aprendiendo, ¿verdad? Eso para nosotros es lo más valioso. Sí, he aprendido mucho con ustedes. Qué bueno, de eso se trata. Estoy haciendo ya mis arreglos. Ah, qué bueno. Eso es muy alargador. Snow Blast. Ah, Snow Blast. Ya venía a ayudarte. Mira, ya te iba a ayudar en pantalla. Me estaba dando pena. Snow Blast. Snow Blast. ¿Qué? Con esto puede usted elevar su pino, sus esferas, todo. Y dar esa apariencia de nevado. Uno como este. Este no, porque este ya es el mío. Nuestros amigos de Flora Center te van a hacer llegar uno para que lo disfrutes. Bueno, pero vamos a volver con Mari que luego se nos pasa el diseño. Gracias, chicos. Gracias a todos. Ya lo vieron, ya lo amplié. Estoy integrando este bonito pino. Un tercer tipo de pino. Aquí en México existe este. Por el lugar de Estado de México se llama pino piñón. Y también tiene un aroma exquisito. Exquisito. ¿Sí? Entonces, vean. ¿Ya vieron cómo va? ¿Cómo lo ves, Mau, desde allá? Ya se va viendo. Y Mari, te tenían aquí unas preguntas. Mari, que si ese diseño en vez de las bases se pudiera colgar. Sí. Si tenemos en dónde colgar, sin ningún problema. Fíjense que la estructura que estoy utilizando, la armea noche, las varas no me permitían trabajar del todo. Y les comentaba que lo empecé a armar con material que tengo aquí que he utilizado. Y para darle más soporte, le atravesé dos carrizos que ahí tenía. Entonces, fue perfecto para que me permitiera enderezarlo, que me permitiera esa estabilidad y que no se me colgara. ¿Ya vieron? Entonces, pues, la verdad que sí les puede servir. Voy a integrar este bonito follaje de pingüita, que es un tono más claro también. Voy a integrar este manojo y sus varas. Nos dice Claudia que se puede hacer también un arco con ese tipo de estructuras. Claro, claro. Digo, pensando que me va a servir como la decoración de la mesa, lo puedo poner como un respaldo. O sea, a mí lo que me encanta de estas clases, que uno lo propone y ustedes ya empiezan con el ingenio, con la creatividad, con la necesidad del hogar, en dónde lo pongo, si mi mesa es muy pequeña o puedo poner un solo cilindro, la estructura encima de ese cilindro, que olvídense, tiene un centro de mesa espectacular. ¿Sí? Entonces, vean qué bonito fue ya. Qué hermoso, hermoso, para darle otro toque, otra textura, otro color. Mari, vemos que a pesar de que es más pequeña la pieza de espuma que utilizaste, porque es un tercio, bueno, son dos tercios ahí que los cortaste, del mosaico oasis, que no es tan grande como una jardinera, te está dando muy buen resultado y queda más ligero que si pusieras toda la jardinera. Exactamente, exactamente. Yo algún día lo hice con toda la jardinera, pero efectivamente, mamá, lleva muchísimo material y lo que yo quería intentar el día de ahora era algo como muy, muy relajado, muy discreto, pero sí con ese volumen que la Navidad nos pide, ¿no? ¿Ya vieron? Qué bonito, qué bonito. Entonces, y puedo seguir con los piños, pero voy a preferir poner acá arriba para dar el color rojo, irlo integrando por acá arriba como parte de mi estructura, y me lo permite hacer. Recuerden que el color que va a tener este centro de mesa alto va a ser en colores rojos. ¿Ya vieron? Bueno, te voy a decir, Mari, que nosotros de aquí, como lo estamos observando en la pantalla, ya con las luces que tienes ahí atrás, con los verdes y las decoraciones rojas, ya se empieza a ver muy, muy bello, como si fuera... Ya quiero encantar los villancicos, ¿verdad? Ya, ya, vamos a poner ya el disco de villancicos. Como tengo espuma aquí en frente, ¿sí? Vean, que me permite también la inserción de este material por todos sus ángulos. Por todos los ángulos le estoy dando color, le estoy dando textura, le estoy dando peso visual en todo el diseño. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y entonces, a Herminia la vamos a comprometer a que haga un bonito diseño nevado y nos lo comparta, ¿verdad? Con el regalo que se acaba de ganar. ¿Verdad? Dice que ya está haciendo sus arreglos navideños, entonces, va a ser muy padre que nos comparta lo que va a hacer. ¿No creen? Vean. Estas varas son... Marín, una pregunta. ¿Podrías apagar las luces de atrás ahorita, tontito? ¿Se pueden apagar las navideñas? Claro, claro que sí. ¿Por qué no dicen que quieren apreciar? Porque se ve un poquito oscuro los follajes de este lado. Pero, ahorita que María encienda las luces propias ya del diseño... ¿Ahí se ve? Ahí lo vemos. Muy bien. ¿O apago lo de arriba? No, las de arriba, más bien serían esas las de arriba. ¿La de la serie? La de la serie, sí. Las de atrás están bien. Las que tenías encendidas, pero las de la serie. Las de colores son las que interrumpen un poquito. Es que en la cámara quedaron justo. Y el reflejo nos deja... Más bien no nos permite ver bien. ¿Ahí? Ah, y así, pero sí enciende las otras que tenías. ¿Cuáles? Por favor. ¿Las del techo? Las que iluminaban el ventanal, porque si no te quedas ahí muy oscuro. No, 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 yo sí veo, ¿eh? Ok, muy bien. Yo sí veo sin problema. ¿Sí? Ahora, obviamente, las luces que colocaste en la estructura son de baterías. Es decir, no llevan cable a la corriente. Son inalámbricas. Aquí tengo el control y las voy a apagar. Ya vieron, apagué una. Ahorita al final se las puedo prender. ¿Ahí? ¿Ahí lo ven más? Mi farol también se lo voy a apagar. Pero ahí vemos muy oscuro todo, Mari. Ok. Ya no vemos nada. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Voy a integrar algunas noche buenas, ¿verdad? ¿Ya vieron? Para darle color. Para darle color, para dar brillo. ¿Ya vieron? Diferentes tamaños. Y inserto hacia abajo, porque al final. ¿Quién va a ver? Quien está sentado y vea hacia arriba y dice, ¿cierto? ¡Ay! Se lo calló. Ahí está la noche buena. Unas pequeñas también irán perfecto. Los tamaños, variedades, nos van a ayudar de manera interesante. ¿Sí? ¿Sí se logra ver bien, no? Sí, aquí se ve bien. Es que la serie, más que nada, era la que ya llegaba en un momento a interrumpir la vista. Y así, pues, ya vemos ahí las texturas y queremos ver cómo colocas la flor. Como te queda contraluz de la cámara, nos estaba estorbando un poquito. Pero ya ahorita al final le encendemos todo y volvemos a tomar el ambiente navideño. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Tengo más pequeñitas y entonces las abro, les doy movimiento. Acuérdense que estas flores de botánica permanente son muy rígidas. Entonces, yo doblo y le doy movimiento a mis nochebuenas. ¿Sí? Vean qué bonitas, qué interesantes. Y para no cansarnos de ello, vean, me compré estas bonitas hojas doradas. Entonces, voy a desvirtuar y entonces las voy a insertar de manera irregular también. No es necesario que yo ponga toda la vara. Entonces, ¿qué hago? Vean, igual ondulo para dar movimiento. Y están bellas tus hojas, Mari. Es como el esqueleto de la hoja de maple. Exactamente. Y así escarchadas se ven muy, muy bien. Nos da esa posibilidad de darle movimiento, de darle el brillo que estamos pretendiendo a este diseño. ¿Ya vieron? No importa que baje un poco. Al final, no me va a obstruir la visibilidad entre mis inundados. ¿Ya vieron? Ahí está. Y vean, estas me las encontré desde el año pasado. ¿Ya vieron? Qué belleza. Pero estas son divinas. Divinas. Las voy a empezar a integrar desde acá arriba. Desde acá arriba. Para que tenga vista. Por eso no quería una estructura tan alta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que luzca arriba, abajo, en medio y en todos los contornos de mi composición. ¿Sí? Incluso ya ahorita montado, puedo meterlo como parte de la estructura abajo, para que luzca espectacular. Esta bonita barra. ¿Qué me cayó esta? Definitivamente los toques de brillo dan esa sensación de Navidad. ¿Sí? Claro. Totalmente. Totalmente. Y de verdad que es. Me emociona mucho esta temporada. Mucho. La disfruto. Incluso las puedo hacer que se vean hacia acá al frente. ¿Sí? ¿Ya vieron? Qué hermoso. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo están viendo? ¿O no? Ahí vemos. Sí, claro. De hecho, de hecho, puedo también provocar. Oye, Mari, ¿quién es el que está ladrando? Ginny. Le voy a ir a abrir. Bueno, porque dicen que lo invita, es que lo queremos conocer. Lo que pasa es que digan a cuál de todos quieren conocer, porque Mari tiene como 16 perritos, ¿eh? Tengo cinco perros. Vean que las puedo colgar. Ya es su oportunidad. Dejen abrirle. Empezó con Dalí y ahora ya va en cinco. Sí. Cinco mascotas. Ábrele y preséntanoslo, porque ya nos pidieron aquí que si lo podíamos ver. Y bueno, ¿y por qué no? Si todo el tiempo nos escuchamos cuando andan ahí acompañándote, vamos a conocerlo. Él le va a ir tocando de clase en clase. Creo que ya conocimos a alguno una vez que estabas haciendo algún... Alguna guirnalda para la mesa, ya andaba por ahí. Y el... Ah, no, fue en México el día de la ofrenda. Ella es Tiffany. Ella es Tiffany. Ya estaba aburrida de que la tengas encerrada. ¿Qué crees que la tenía arriba de la cama? Entonces, pues no le encantó. Entonces les decía, podemos colgar desde esferas, de madera, de colores, o sea, de lo que se nos ocurra, ¿verdad? Para dar ese toque hermosísimo que estoy pretendiendo. Sí. Dejen hacer otra ampliación del clip. Y... ¿En qué minuto vamos? Ya casi termino. Sí, Mari, ya estamos. Llevas muy buen timing esta vez. Vas como si estuvieras cronometrando. Así es. Y algo importante que puedo hacer, un listón, nunca puede faltar. ¿Cómo voy a utilizar mi listón? Ahora no lo voy a utilizar en moños. Voy a hacer... ¿De dónde estás colgando las esferas, Mari? Pregúntame. De las ramas, de la estructura. De la estructura. Ok, sí, porque si las cuelga del follaje, el peso las puede vencer y se puede caer. Se va a bajar el follaje. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pequeñas ondulaciones para poder integrar el listón dentro de la espuma y que se vean como unas pequeñas gazas. ¿Lo vieron? Entonces, en la Navidad, nunca pueden faltar, nunca, los bonitos listones. Vean, que voy a insertar a la espuma, el alambrito de gerbera con que estoy atando mi listón. ¿Sí? Y el color que le da, lo viste bastante, bastante, estos pequeños toques de listón. ¿Ya vieron? Y este tipo de listones nunca faltan, nunca, nunca, nunca faltan. Y le dan esa parte festiva. Hay muchas personas que dicen que ya no se utilizan los listones, los moños. Hay de gustos a gustos. Y para mí, un listón bien colocado siempre le da ese toque festivo. Probablemente ya no vemos este tipo de diseño floral que en un tiempo se utilizaron, que era el triángulo con un gran moño de listón al centro. Probablemente esa parte ya no la estamos viendo, pero no quiere decir que se hayan dejado de utilizar las cintas. Y de acuerdo al material y a los colores que nosotros seleccionemos, pues nos puede dar una excelente vista al diseño. Si no, vean ustedes cómo le dio esa secuencia visual al diseño que María está colocando. Estoy integrando la otra mesa para que logren ver ya todo el centro de mesa montado en su lugar. Por supuesto, nos vas a dar el recorrido visual, ¿verdad? Por supuesto. Qué bonito tu mantel, Mari. Felicidades. Sí, gracias. Así es. Siempre se pule, Mari, ¿verdad, chicos que están ahí? Siempre tienes esa generosidad, Mari, de compartirnos, de vestir tus mesas, de compartir tus flores con nosotros. La verdad es que si tenemos las cosas, ¿por qué no aprovecharlas, no? ¿Por qué no aprovecharlas ahora que se puede? No todos los días nos conectamos con Chile. Entonces, pues, qué mejor oportunidad de compartir. Solamente los miércoles que es la tarde de flores con flora cintas. Así es. Puedo poner un bonito camino de mesa, ¿no? Todavía como complemento de la mesa. ¿Lo vieron? Algunos decoraciones que les comentaba. Unos pinos, más pinos. Vean, que todo sea parte de esa decoración. Unos candelabros muy sencillos. Cuando yo ya tengo una decoración muy abundante, no puedo sobresaturar, ¿verdad? Aquí, definitivamente, estos candelabros tendrán que ser solamente decorativos. Para no correr el riesgo de que se me vaya a incendiar el follaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y, María, hay que destacar esa parte que acabas de comentar. Ya tenemos nosotros la decoración aérea. La decoración principal está en la parte alta. No vayan a querer recargar la mesa porque entonces va a quedar muy saturado. Ya que tienen toda la intención en la parte alta, abajo con unos pocos detalles de buen gusto, va a quedar muy bien. Así es. Y coloco mis, ¿verdad? Que para eso fueron elaborados como complemento de esta bonita decoración. Entonces, ya les puedo prender, ¿o no quieren luz atrás? Ah, sí, ponlas. Vamos a verlo completo y nos haces el recorrido. Y vean, incluso las botas pueden ir colgantes por acá. Hay muchos accesorios que podemos utilizar. ¿Dónde están? Mí, 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 mí. Las canoces, no sé dónde los dejé. Ahorita aparecen para colgar las botas. Que los tenía aquí visibles. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahorita los pongo. Y de mis perritos también tengo sus botas. Ellos son parte de la familia. Vean. Ahorita las colgamos. Para encender las luces. Y recuerden que este tipo de decoraciones tienen que ser muy llamativas, muy exquisitas. Que todo el mundo las disfrute. A veces es el único momento de reunirnos con la familia, ¿no? Por ahí tengo una colección de cascanueces. A mí me encantan. Vean. ¿Por qué no también ser parte de aquí del centro de las bases? Y les comentaba, hay accesorios en donde que no me dañe definitivamente. Si vamos a hacer pocos en la mesa, puedo nada más poner el número de servicios y colocar mis accesorios acá en frente. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Cómo ven? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ya nada más que nos hagas el recorrido con la cámara. Ándale, mira, es que no lo, como tenías colocada la cámara, no lo alcanzábamos a ver. Ya saben, amigos, que Mari nos comparte las fotografías. Ya nos pone con la mejor luz, la mejor ambientación. Y nos comparte las fotografías para que ustedes las puedan ver en las redes sociales, en las redes electrónicas de Flora Centro. Ahí están los mini-decos. ¿Ya vieron? Una mesa muy bella, llena de calidez, de esta calidez que caracteriza la Navidad. Así es. Cuidado con las velas, no son para encenderse. Recuerden que arriba están los materiales. No, no, no. Los lamentos son decorativos. Decorativos. O pueden tener la opción de las velas electrónicas, ¿verdad? De velas electrónicas. Aquí te están aplaudiendo, te están diciendo que es muy bello, que gracias por tan bella decoración. Como siempre, muchos detalles. Bueno, Mari, espero que tengas oportunidad de leer los comentarios de halago que van para ti. Porque de igual manera, de mi parte, yo creo que de todos, te agradecemos grandemente, Mari, el que nos compartas con tanta generosidad, que nos abras este espacio de tu casa y que llegues a tantos lugares llevando tus flores. En verdad, muchísimas gracias, Mari. Tus pinos están preciosos. Guárdamelo junto con mis osos que tienes ahí guardados ya en tus cosas. Vean las esferas colgando. Y por aquí tenía otras esferas que ya para las fotos las voy a colgar. Vean. Estas van a ir suspendidas. No pesan tanto como una lluvia de esfera. O incluso en la mesa también pudieran ir, ¿no? Pero ya les mando las fotos con todo el gusto del mundo. Vean qué riqueza de texturas arriba. Y la música navideña que no puede faltar. Todos los pinos, las variedades que pusiste de coníferas, de las pinófitas, todas las ramas, todo tiene un sentido ahí en esas texturas. Y por supuesto con el rojo vibrante de las flores de Pascua, las flores de Nochebuena. Mari, pues bueno, nos diste la oportunidad de ver el uso del mini-deco, de ver cómo utilizaste ese mosaico oasis. Y nos obsequiaste una decoración muy, muy bella. Muchísimas gracias, Mari. Esperemos tener otras clases antes de que acabe la Navidad, porque tú siempre nos deleitas con tus diseños navideños. Muchas gracias. La verdad lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, Mau, mucho esmero. La verdad es que hoy justamente platicaba con mis alumnas que si no ha sido por estas clases virtuales de Chile, de México, de mi trabajo, de la escuela, del instituto, yo creo que ya nos hubiéramos vuelto locos. Entonces, la intención de oasis de la escuela es estar ocupado, seguir aprendiendo y no estar pensando en esos detalles malos que entren a nuestra vida, porque de por sí ya estamos viviendo una situación complicada, difícil. Me comentaban que muy probablemente el mercado de Jamaica lo cierre en diciembre, Mau. Entonces, tú lo has visto que hemos batallado, pero hacemos hasta lo imposible por llevarles algo lindo. Entonces, yo espero cada clase que la disfruten, tanto como yo. Sí, con esto, este es el que lloraba. Jimmy es el que lloraba, vean. Ya me vino a buscar luego, luego. Una disculpa por los ladridos. Pero bueno, estamos en casa y lo que comentaba, lo hago, lo hacemos, el grupo que colaboramos en este tipo de clases, con esa convicción de saber que ustedes están aprendiendo y que les está siendo de mucha utilidad este tipo de reuniones, este tipo de charla. Seguramente va a haber la oportunidad de brindar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Mil gracias por todo. Y quedo a sus órdenes. Gracias, Mari. Hasta la próxima. Claudia, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Ya tenemos que celebrar Navidad. Mari, queremos ir a cenar a tu casa con ese maravilloso arreglo. Con todo gusto. Aquí los espero. De verdad, de verdad. Será un honor, un placer. Y los recibiré con los brazos abiertos. Gracias. Y se nos habían acabado los mini decos, pero a que nuestros amigos desmiseros oasis, mañana mismo ya los ponen en el contenedor que teníamos programados. Máximo cuatro semanas ya estarán acá en Chile. Así que ya. Muy bien, alcanzamos para tenerlos a los regalos de Navidad, ¿cierto? Sí, sí, alcanzamos. Sí. Alcanzamos perfectamente. Muy bien. Bueno. Están disponibles. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nuevo horario. Recuérdanos, Claudia, por favor. Este mismo horario, 6 de la tarde, hora de Chile. Y en la tienda también tenemos nuevo horario. Recuerden, 9 a 2 de la tarde. Cerramos por media hora para sanitizar. Volvemos a las 2 y media hasta las 7 y media de la tarde, de lunes a viernes. Así que los esperamos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!